¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al día. En este video les traemos el resumen completo del evento UFC 295. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Sin más nada que agregar, vamos al video. Como dato informativo, estaré diciendo que en este video solamente se estarán analizando las 5 peleas del main card. La primera pelea de este evento estaba conformada por Diego López y Pat Sabatini. De esta pelea no podemos abundar mucho porque fue una pelea muy rápida y entretenida. Ambos guerreros tiraron golpes al aire y el brasileño Diego López conectó un uppercut que fue determinante y ganó la pelea por knockout técnico en el primer asalto. La segunda pelea del evento la conformaban el prospecto Sam Dennings vs Matt Frevola. Esta pelea, al igual que la anterior, fue muy movida y entretenida. Matt Frevola tomó la delantera logrando un derribo, a lo que luego Sam Dennings logró intercambiar la posición y quedando por arriba. Luego, ambos guerreros intercambiaron de pie y Sam Dennings conectó una patada a la cabeza noqueando al instante a Matt Frevola. Pienso que Sam Dennings hará mucho ruido dentro de esta división. Venía con una racha de 3 victorias de manera consecutiva dentro del UFC y una racha de 5 finalizaciones de manera consecutiva. Esta es una tremenda victoria para su carrera, ya que acaba de vencer al número 14 del top de la división. La siguiente pelea está conformada por la guerrera Matt Frevola Matt Frevola contra Jessica Andrade. El primer asalto de esta pelea fue muy entretenido y ambas guerreras sacaron buena parte. Como sabemos que Matt Frevola es una guerrera muy buena en Jiu Jitsu, logró un derribo pero no pudo mantener el control en el suelo. Por parte de Jessica Andrade al final del asalto logró un knockdown que creo que esto le dará el asalto a su favor. En el segundo asalto siguieron intercambios de pie y Jessica Andrade sacó la mejor parte, logrando 3 knockdown de manera consecutiva y ganando la pelea por knockout técnico. Todos sabemos el nivel que tiene Jessica Andrade en esta división. Sabemos que es una ex campeona de la división y que su striking es muy bueno. En esta pelea dejó muy claro que sigue siendo una peleadora top dentro del UFC. Por el lado de Mackenzie Dern, todos sabemos que su fuerte es el piso y en esta pelea no tuvo la forma de llevar a Jessica Andrade al suelo. Por lo tanto, no vio la forma de ganar esta pelea. El evento coestelar estaba compuesto por Sergei Paklovich vs Tom Aspinall por el campeonato interino de peso pesado del UFC. Todos sabíamos que esta pelea no iba a llegar a la decisión por el calibre de los grandes pegadores que se enfrentaban en la misma. Y sabíamos que el primero que logre conectar una mano derecha ganaría la pelea, pero en esta ocasión no fue así. Sergei Paklovich conectó una gran mano derecha en todo el mentón de Tom Aspinall y el inglés logró aguantar la pegada del ruso. Luego Tom Aspinall conectó una mano derecha en toda la cabeza del ruso noqueándolo al instante y así convirtiéndose en el campeón interino del peso pesado del UFC. Este resultado es muy sorpresivo para muchos y para otros no. Muchas personas decían que el ruso le pasaría por encima a Tom Aspinall ya que trae una increíble racha de victorias de manera consecutiva y finalizando a todos sus oponentes. Habían otros que decían que Tom Aspinall tenía tanto talento que para él eran suficientes dos semanas de entrenamiento para poder vencer al ruso. Con esta victoria se pone muy interesante el panorama en la división de pesos pesados ya que Tom Aspinall debería esperar al ganador de la pelea entre Steve Mioshi y John Jones que será a mediados del próximo año. Y para el ruso, creo que la única opción de pelea actualmente es una hipotética pelea contra Cyril Gane el rankeado número uno de la división de peso pesado del UFC. El evento estelal estaba compuesto por el ex campeón Jiri Prochatka versus Alex Pereira. El primer round fue muy competitivo por ambos lados. Ambos guerreros sacaron buenas partes. Alex Pereira se mantuvo pateando las piernas de Jiri Prochatka y logró un knockdown dándole una patada a la pierna izquierda. Por el otro lado, Jiri Prochatka logró un derribo y logró mantener la mitad del asalto a Alex Pereira con la espalda sobre la lona. En el segundo asalto continuaron los intercambios. Alex Pereira logró conectar su poderoso gancho de izquierda logrando un knockdown sobre Jiri Prochatka para posteriormente finalizarlo en el suelo con gran empan. Con esta victoria, Alex Pereira consigue su segundo título mundial en 10 peleas profesionales dentro del MMA. Y con esta victoria logra la gran hazaña de ser doble campeón en dos disciplinas diferentes, tanto en kickboxing como en MMA. Lo que sigue para Alex Pereira es defender su título contra el excampeón de la división Yamaha Hill. El evento UFC 295 fue un tremendo evento. Muchos pensamos que por la baja de John Young y Steve Mioshi este evento sería un fracaso para la UFC. Pero al contrario, fue un tremendo evento, muy bonito de ver para el fanático y además, la mayoría de sus peleas acabaron con una finalización. Y esto es todo amigos, recuerden que si les gustó el video dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.